¿Cómo era la relación con las personas de España del otro lado? ¿Venían algunos aquí? ¿Había algún intercambio con ellos? Sí, sí, venían muchos. Los llamábamos los ferrapeiros, no eran los contrabandistas. Antes de la pasaje. Antes no había los contrabandistas, ya conocidos aquí de las zonas, venían a pie y traían unas panelas. Venían de la raya seca. Sí, venían a pie, por San Martín, venían por San Martín. En este llado no había. Aquí pasaban con las barcas de madera, que tenía un cunhado que fabricó un barco para pasar para aquel lado, pero era con las cordas, pasaban las cordas de un río para el otro, nos llamábamos una trasga, que era una cosa redonda donde iba a correr por la corda y ahí iban pendurados de un lado para el otro. Yo no anduve en este trabajo, pero sé que era así. Y hacían una barca en casa de mi cunhado, y el hombre que le fiz iba a tener la cota de una mano, llevó la barca a las costas. ¿Era para llevar cosas? El barco era escondido para pasar el contrabando para allá para acá. Trazían para acá calzas de pano, que era el arroz de pano, traían pimiento para hacer el fumeiro, traían pimiento, traían panelas para cozinhar, y de aquí llevaban ovos y llevaban que aquí había para allá. Era un contrabando que había... ¿Quién era troca por troca? Sí. Toda por raia seca. Era troca por troca. Después del café también había transportado aquí. ¿Y llegaban aquí por causa de la estación, supongo? No, no, no. No, no, no era preciso. Era aquí en la zona. Era sólo en la zona. Era aquí en la zona. No camboy, yo venía, ya fue más tarde, cuando iban para la Francia, venía el personal para ir para la Francia. Cuando venía el personal para ir para la Francia, entonces paraban aquí en una pensión que había, paraban aquí y pusían a pie para allá, los pasadores. Cada uno pasaba allá, y hacían esto. Ahora los españoles traían panelas y traían algunas cosas y venían y traían por meias de llana velas, cachos de llana, camisolas, todo el covijo de llana, de llana de las cañones, ellos llevaban todo. Los españoles llevaban todo y nos ficábamos con las panelas de esmalte y con polvo. Había un cambio. Había un cambio. Llevaban ovos y llevaban farrapos y para acá traían chinelos, traían algún polvo seco, apurado, y traían también pimiento para hacer el fumeiro, traían así varias cosas para acá. Y había una troca. A veces hasta trocaban una cosa para la otra, a veces querían, querían hacer eso. Y entonces los guardas estaban ahí en la raía, a veces tiraban, andaban aquí por las puertas, fugían y ellos tiraban todo. A veces en cualquier cosa, sin capiño, tiraban la talpana que llamaban y esas cosas que tenían, robaban. Y notó se mucho cuando abrieron la frontera, mudó alguna cosa aquí. En 86, cuando entramos en Europa, y no sentimos así nada. Ya casi no había contrabandistas. Ya era más. Ya era más. Ya era más. Ya era más. Ya. Ya pasaban más el passaporte aquí en la frontera, se quedó en la frontera, aquí prácticamente al contrabando, por aquí paró la mayor parte. Y ahora, ¿cómo es la relación con España? ¿Van hasta aquí o...? Sí, sí, ven. Sí, sí, ven. Sí, sí, ven. Sí, para comer ahí. Para comer ahí. Para comer, sí. Todo el día hay mucha comida. Y a comprar. 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 Sí, sí, sí. Fue una siempre fue buena con las personas. Sí. I una curiosidad. ¿Y falaban que lengua con ellos? Y ellos con vosotros? Eh. Las español es. Nos tenemos queれたmos com ellos, porque ellos no nos entendem a nosotros. ¿Por qué hab té más hablar�nos con ellos con ellos, entonces para el español, los que ellos portugueses? Los portugueses, no usábamos mucho. Nos tenemos que hablar con ellos, eso es espanol. Es cuando nos vamos a España, ellos cuando nos hablamos cumplir a ellos, pero los puntuales son diferentes. El portugués es, sí. El tocar realmente. Pero si nosotros hables un poco de mirandés, ellos se different, Sí, 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 porque es muy parecido. ¿Y qué tal si hablamos de Mirandés aquí en las iglesias? ¿Es muy diferente a otros sitios? Tengo unas pequeñas diferencias, sí. Dos iglesias ascendiendo tengo una diferencia. Otra pronuncia. Otra pronuncia. Dos iglesias y sexo y es más o menos igual. Es más o menos igual. Pero ahora están las vivas ahí de frente. Aquí por ejemplo con el San Martín. Está aquí cerca del San Martín, al Chano. Que nos llamamos allí de El Sulo. Al Sulo. Aquí caímos en el Chano, caímos para allá. Y a San Martín, yo caí en el Sulo. He batido en el Sulo y hacer cualquier cosa en el Sulo. Y el Sandín también es solo. ¿Hay una diferencia entre el Mirandés que hablaba de más vivos y el Mirandés que hablaba de personas más nuevas como Teresa? No. No. La diferencia al Mirandés aquí en dos iglesias tanto daba a los velos como ahora. Estaban hermanos. Y igual. Y igual. Sí, sí. Falas prácticamente todo igual. Y vos, cuando hay de estas otras aldeías, aquí de Miranda, ¿es se identifican como de las iglesias? Por la manera de hablar? No. Só para el Mirandés. ¿Nas notas que son de aquí o no? Sí. Notas, sí. Sí, sí. ¿Por qué? Aquí las aldeías, la pronuncia, aguas vivas ya tengo otra pronuncia que nosotros. Sí. Hay ciertas palabras que yo que se ve y dicen, estas son de aguas vivas y Sandín, estas son de aguas vivas y Sandín, estas son de 10. Y si, en el sitio que Mirandés fue estudiado aquí. Sí, tal vez sí. Tengo yo idea. No sabes nada. No sé responder. Y si ya no es bien con nosotros, y si ya más allá con los de abajo, con los de abajo, con los más altos, cuando va a estudiar esto. Y ya nos ve responder a estas cosas. ¿Y la mocidad, se habla Mirandés aquí? Alguma se habla. Alguma. Alguma, mas ya hay pocos. Ya hay pocos. Ya hay pocos, se habla Mirandés. ¿Os pais se hablan con los hijos en Mirandés? Sí, 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 sí. Y es hábito... Y es hábito... Y es hábito... A los pais hablan con los hijos en Mirandés. ¿Y los garotos van a la escuela en Mirandés? Él tiene aulas de Mirandés. Sí, muy bien. Sí, tiene un profesor de Mirandés. Y hay aulas de Mirandés en Miranda. ¿Aquí no hay escuela ahora? Aquí ahora no. Hay a Miranda. Aquí ya ha hecho. Ya para ahí... ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Sí, ¿cuántos años? No, no hay tantos. No, porque mi sobrino tenía la quarta clase aquí. Y cuando mi papá murió, él estaba en la primera. Mi papá ya hace 20 años que murió, hay 15. Ay, ay mamá. ¿20. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Há unos 15 años que la escuela aquí fue todo. ¿Y después cuando visteis a Miranda o a Breganza, habláis igual? No, hablamos portugués. ¿Y ellos notan alguna diferencia? No, no notan diferencia, no. ¿Las personas gustan de hablar mirandés aquí? ¿Senten probos? Sí, aquí sí. Ya se gustó, ya se gustó más que se gusta de hablar mirandés. Que ahora los jóvenes, estos jóvenes ya cuáles no hablan mirandés, ya sólo tienen palabra portugués. Muy bien, aunque en casa hablan mirandés con los padres, me salen de allí para nosotros, ya hablan todos el portugués. No sé por qué, somos así, pronto. Sí, sí, claro. ¿Y aquí en la aldea siempre se habla mirandés, en el café, o mudan de lengua dentro de las iglesias? Sí, sí, sí. Ahora bien. ¿Depende a las personas con qué? Nos aquí, si yo fuera para abajo a encontrar personas de edad, idosas, se habla todo al mirandés. Ahora con gente joven ya no hablan mirandés, ya se habla más en portugués. Ya se habla más en portugués. Ya se habla más en portugués. Porque ellas ya me responden todas en portugués. Y después ya estar a hablar en mirandés ya parece así un cachico más diferente. Sí, sí, sí. Ahora con las personas de edad, idosas, yo todo al mirandés. Sí, sí. Vamos esperar ahí un cachico por ti. Por Pires. Por Pires. Tio Pires, ¿no? Tio aquí es una forma de respeto. Es, sí. En vez de ser señores, nos aquí es solo teo, teo Abel, teo Manuel, teo Francisco. Señores, ya hay un más chique, más... Ya más fidalgo. Ya más fidalgo, más grave. De nada. Podemos decir que las garotas más jóvenes falan, mas ya no falan tan bien. No, no. Ya no falan prácticamente al mirandés. Ya falan al mirandés atravesado. ¿Y por qué será eso? Porque no es aquel que convive unos con los otros. Ahora bien. Ya saben. Estudoran, van para allá y después para casa los pais también ya comencen a invitarse a ellos, ¿no? Es decir, vas más para portugués que vas para el mirandés. Porque el mirandés es una lengua, es solo para el mirandés. Y, por tanto, el personal hoy convive uno con el otro y entonces va todo para el portugués, ¿no? Y antes de ser la lengua oficial como hoy es, la lengua oficial como hoy es, la profesora que íbamos a escuela batíamos, queríamos que hablássemos al mirandés, queríamos que hablássemos al portugués. ¿Qué le ha pasado a ti? Porque lo dije en una altura que lo quería. Es decir, la profesora me preguntó cuál era el femenino de cão y yo no era capaz de decir, porque yo no sabía que era cadela y yo solo se presentaba así perro. Y yo no respondí, respondí peor y por ahí no me batía en arriba. Y no me batía arriba porque yo no era capaz de decir, yo no sabía responder a mirandés. Y yo sabía responder a mirandés y sabía en portugués también que era cadela, pero yo no conseguía, como era que era. Y yo he podido apañar y porradas, ¿no? Y varias veces en vez en la escuela, cualquiera que hablábamos de mirandés, a la vez índarrallávamos con nosotros. ¿Puedes hablar un de cada vez? Si no, después no se consigue. ¿Querías hablar, Ana? Diga, diga. No, estoy yo a decir que la quinta de cordero, tenemos ahí una quinta que se llama quinta de cordero, que los rapazes y las rapazes venían a pie a la escuela todas las mananas y hablaban al mirandés, que en la quinta no nos hablaban nada de portugués y después la profesora cuando hablaban al mirandés, batía-la y batía-nos a todos por querer que hablássemos al portugués. Ya vio pues. Es verdad. Claro, en casa se hablaban al mirandés, llegaban a la escuela... Sí, claro, en casa es el mirandés. Ellos llegaban a la escuela y no sabían hablar al portugués. Como el mi padre, con mi madre, con mi hermana, yo hablábamos al mirandés todos, siempre. Y hasta en la calle, siempre al mirandés. En la escuela pues ellos nos decían al portugués y nosotros de vez en cuando teníamos dificultada a hablar al portugués porque sabíamos hablar al mirandés. Y nosotros unos con los otros hoy hablábamos al mirandés, ¿no? Sí, pero somos los idosos. Los deidades hablábamos todos al portugués, pero también más tendencia para el mirandés. Sí. 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 Sí.